Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video Como se pudieron dar cuenta en el titulo, el dia de hoy les voy a mostrar mi carro Y... ¿por qué lo hago? Básicamente porque me lo han pedido muchas personas por Instagram Que si de hecho todavía no me siguen va a estar apareciendo por acá Y vayan a seguirme, jajaja Y bueno chicos, posiblemente a muchos les guste el auto, a otros no Pero, el punto es que eso les voy a mostrar, ¿vale? Así que sin más chachara y más preámbulo, comencemos I've been fucking awesome, poppin' billies, man, I feel you, it's like a rockstar All my brothers got their guests and they always be smokin' like a rockstar Hey! Plugin' with me, gone up on the news and you show up at another shot toss And my homies roll up on your bunk, they make nothing but cry to talk touch Hey! Billies, jump up, we get back in black, I'm saying it's hey, rest in peace upon us Y bueno chicos, nos encontramos en la parte del piloto Y como pueden ver, el espacio es amplio, a mi gusto es amplio Acá tenemos buen espacio para mover las piernas Por acá tenemos los botones para el tema de ventanas y seguridad de puertas Por acá tenemos el medidor de velocidad Y tenemos el medidor de revoluciones, ¿vale? Esto parece que es una turbina de avión, ¿sabes? Parece que estuvimos aquí montados en un avión Por acá tenemos el radio, ¿vale? Por acá tenemos el tema del aire, ¿vale? Que les pude mostrar, ¿vale? El espacio de esto es pequeño, ¿vale? Es muy pequeño el espacio de la guantera Es para guardar cosas muy pequeñas Y como pueden ver acá también hay un tablero El cual se puede sincronizar con tu celular, ¿vale? Para llamadas Tipo, yo qué sé, necesitas llamar a alguien urgente Pues mira, lo puedes hacer desde ahí, ¿vale? Y bueno chicos, por acá abajo tenemos unos espacios, ¿vale? Para guardar cosas muy pequeñas Por ejemplo, dinero o algo así Por acá también tenemos otro espacio Que también es súper útil Por acá tenemos un portavasos, ¿vale? Espacio para dos vasos Y por acá también tenemos Otro espacio para guardar cosas Entonces para guardar cosas Así a la mano Tenemos varios espacios Y por otra parte También lo que me gusta bastante de este auto Es que tiene el sound rough, ¿vale? Que tú lo puedes activar, ¿vale? Desde acá se maneja el sound rough Ay, shit was legendary Through an TV And the way above the montage Cooking on the table Like a boy Don't give a down Dude, you covered in a group And she is tiny Ay, ay, ay Saying I'm worth a bet Ay, ay, ay No, shit I think I'm a fuck Trying to climb up for my best Hundred pictures and my trends That I ain't got met ¡Suscríbete!